Música Localizan personas sin vida en el Boulevard Centenario. Se registra asalto y otros dos intentos de robo en Piedras Negras. Rechaza caza del migrante haber negado atención a centroamericana embarazada. Descarta Procuraduría de Justicia casos de clonación de tarjetas en la ciudad. Inicio operativo contra autos abandonados en el condado de Maverick. No aumentará la tarifa en el cruce vehicular del Puente Internacional Nº 2. Convocan a beneficiarios de PAL Sin Hambre a cambiarse al programa Prospera Monetario. Ahorra municipio hasta un millón de pesos con la empresa Frontera Limpia. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de martes. Vamos ya avanzando en la semana. Me da mucho gusto poder saludarle. Qué bueno que ya nos acompaña y que está puntual a nuestra cita con la información. Lo más importante generado en la ciudad de Piedras Negras y en la región. Quédese con nosotros y estemos en contacto a través de nuestro centro de mensajes. Aparece ahí en pantalla en este instante. También nuestro teléfono en el estudio. Estamos transmitiendo en vivo como cada noche. Usted nos puede llamar si tiene alguna denuncia o alguna queja que quiera contarnos, comentarnos más a detalle. Márquenos a este número. También les recuerdo, estamos en las redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba superchannel-12, facebook-superchannel-12. Estamos también en Instagram, estamos en la web y estamos en la radio 96.7 FM. Recuerdo, les saluda Dariela Macías esta noche a quienes nos acompañan a través de alguna de estas plataformas. Bienvenidos todos. Vamos con Vivian y el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Muy buenas noches, Dariela. Muy buenas noches a usted que está en sintonía de nuestra programación. 32 grados la temperatura actual en la región de Piedras Negras y Golpás. Las temperaturas actuales en la región sur central de Texas y también en la región norte del estado de Coahuila se presentan al momento entre los 31 y los 34 grados en algunas ciudades. Durante el día de mañana se pronostica un día muy caluroso para la región norte del estado de Coahuila. Se espera una temperatura máxima alrededor de los 40 grados y para la región sur central de Texas la temperatura máxima oscilará entre los 36 y los 39 grados. En el pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Golpás durante esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima alrededor de los 20 grados, mayormente despejado las condiciones de cielo durante esta noche. Y para el día de mañana miércoles que inician ya las festividades patrias aquí en la ciudad de Piedras Negras la temperatura máxima alrededor de los 40 grados. Un día caluroso que se pronostica para el día de mañana miércoles. La temperatura mínima durante la noche madrugada alrededor de los 24 grados. Para el día jueves no es la excepción la temperatura máxima alrededor de los 41 grados. La mínima en los 23 sin probabilidad de lluvia durante estos siguientes 7 días aquí en la región de Piedras Negras y Golpás. Para el próximo fin de semana los días viernes, sábado y domingo la temperatura máxima entre los 36 y los 38 grados y la mínima alrededor de los 25. Para la próxima semana los días lunes y martes esperamos una temperatura máxima entre los 36 y los 39 grados y la temperatura mínima se mantiene alrededor de los 25 grados. Considere este pronóstico del tiempo porque se esperan temperaturas altas durante los siguientes días aquí en la ciudad de Piedras Negras. Esta es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento. Regreso más adelante para mantenerlo usted bien informado. Pues ya sabe, nosotros Super Channel 12 somos la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Mi care presentó El pronóstico del tiempo 8 con 4 minutos, puente internacional número 1 si usted va a la ciudad de Golpás. En esta noche de martes hacemos ahí el recorrido con la cámara de Super Channel 12. Usted la puede encontrar en www.superchannel12.com en cualquier momento que decida ir a la ciudad de Golpás para que tome la mejor decisión. Algunos 35 minutos, tal vez 40 por el puente internacional número 1. Casi, casi lleno el puente 1. Vámonos al puente internacional número 2. En esta noche veamos si es una mejor opción. Y les recuerdo que podemos estar en contacto a través de 878-122-2222. Estamos haciendo también ahí el recorrido con la cámara de Super Channel 12 en el puente internacional número 2. Puente 1, les recuerdo, de 30 a 35 minutos para cruzar porque si hay algo de fila. Ya estamos haciendo el recorrido en el puente número 2. Pasamos mitad de puente y pues también serán algunos 25 minutos, tal vez, por el puente número 2. De 20 a 25 minutos. La cotización del dólar en este martes a continuación. A la compra en 16 pesos con 70 centavos y a la venta en 17 pesos. Bueno, mucha gente en la ciudad de Piedras Negras se preguntaba a dónde llevar víveres, a dónde llevar ayuda para nuestros hermanos mexicanos de Oaxaca, de Chiapas y de Tabasco. Y le comento que un grupo de mujeres de la ciudad en conjunto con el DIF de la región norte o el DIF Coahuila se unieron para abrir un centro de acopio precisamente en el DIF Coahuila y en algunos otros puntos que le voy a explicar a continuación en la siguiente nota. Tras los graves estragos que dejó en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, el sismo de 8.2 grados registrado el pasado jueves, la presidenta del patronato de Casa Omnia, Finita Cruz, en coordinación con el DIF Coahuila y su presidenta Carolina Villano, llevan a cabo una campaña de recolección de víveres que harán llegar a las zonas más afectadas de los mencionados estados. A esta campaña se sumarán miembros de la industria maquiladora, Club Rotario Misión, así como las iglesias de la diócesis de Piedras Negras que servirán como centros de acopio y el principal centro de acopio será el DIF, región norte, ubicado sobre el libramiento Pérez Treviño. Todo lo que necesite un bebé, leche, ¿verdad? En polvo, biberones, pañales, también pañales para adultos, algunos medicamentos, ¿verdad? Medicamentos, latas. Este, lo que es latas, pero lo que nos están pidiendo mucho son, este, casas de campaña. Este, sean usadas o nuevas, pues porque la gente no tiene dónde vivir. Sleeping bags, este, algo donde la gente por mientras pueda tener dónde vivir, aunque sea en la calle, pero con esas tiendas de campaña nos están pidiendo mucho también mandar. Toda esta semana los vamos a estar recogiendo y el fin de semana es donde ya los van a transportar a esos lugares. Entonces, nada más esta semana. Pues eso es lo que nos dijeron, ¿verdad? Si acaso hay algún cambio, pues les avisaríamos. La campaña estará vigente hasta el próximo sábado 16 de septiembre y quienes deseen apoyar pueden llevar los siguientes artículos. Jabón, detergente, agua embotellada, pañales, alimentos no perecederos, material para limpieza, fórmula para bebé, medicamentos, casas de campaña y sleeping bags. Yo creo que sí, yo tengo la plena seguridad y la confianza de que el gobierno se va a encargar de hacerles llegar todos esos apoyos a sus lugares respectivos. ¿Ustedes van a estar pendientes? Nosotros vamos a estar pendientes de eso y de cerciorarnos de que se haga, ¿verdad? Yo los invito a que ayuden y que tengan la plena seguridad de que llegue a su destino. Con edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Dariela Macías. En las 8 con 8 minutos, ahí está la información sobre este centro de acopio. Le digo, también participan, por ejemplo, todas las iglesias de la diócesis de Piedras Negras, participan los empresarios de la localidad a través de la industria maquiladora, algunos centros comerciales, el Club Rotario Misión se une también a este esfuerzo. Y para que usted no se le vaya a olvidar, jabón, detergente, productos también de higiene femenina, agua embotellada, garrafones o paquetes de agua, pañales para niños y adultos también, alimentos no perecederos, impermeables, escobas, cubetas, lámparas de mano, bolsas de plástico, fórmula de bebé, medicamento. Y nos hacían mucho este énfasis en las casas de campaña o las sleeping bags, las bolsas para dormir para la gente. Y es que se derrumbaron sus viviendas y no tienen dónde vivir. Ya aumentó casi a 100, va en 98 ya la cifra de personas que perdieron la vida, al menos 78 de ellas o la mayor parte son precisamente de Oaxaca. Y en aquellas regiones, ayudando en las labores de rescate, se encuentra Juanita Hernández Dueñez, un elemento del Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras que pertenece a los topos de nuestro país y se encuentra laborando allá arduamente. Le quitamos algunos minutos de su tiempo en esta noche. Juanita, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches, pues platíquenos, ¿cómo está la situación allá en el sur del país luego de este sismo de 8.2 grados? Ok, la oigo un poquito retirada, no la escucho muy bien. Platíquenos, por favor, ¿cuál es la situación en la que están trabajando luego del sismo de 8 grados? Ah, ok, muy bien. Sí, este, es algo complicado para empezar en la comunicación, está un poquito, este, se batalla para comunicarse, si tiene algún problemita ahí, bueno, es por eso. Y las labores de rescate, pues, están, este, ahorita a todo lo que da con elementos de protección civil, bomberos del mismo municipio y, este, topos de frente. ¿A cuántas personas se ha logrado apoyar junto con el grupo de los topos de nuestro país? Hemos logrado ahorita, pues, hemos estado en tres ciudades diferentes, pues, hemos estado de un lugar para otro. Han sido ya varias familias las que hemos apoyado. Este, las labores de reconstrucción, de escombros, dos, tres accidentes y rescate. Han sido varias familias. ¿Cómo está la situación? Usted que está tan cerca de estos, de estos puntos donde la gente lo perdió absolutamente todo, ¿cómo está la situación anímica, emocional, de la gente que vive allá donde, pues, fue prácticamente donde recibieron lo peor de este sismo? Pues, mire, está muy, está muy mal. Desgraciadamente, nosotros ya vivimos una situación o varias situaciones allá en Piedra Negras, en Vía Fuente, en Acuña, todo eso. Y uno sabe que la desgracia siempre trae otra desgracia. La gente aquí, pues, desgraciadamente, hasta ahorita, este, han recibido ayuda, pero hay otras comunidades que están lejos, están retiradas, este, son gente muy humilde, gente que todo su patrimonio, pues, de años, de muchos años, inclusive de, viene de generaciones porque las casitas de ellos son antiguas, pues, se vinieron, se vinieron abajo totalmente, es su patrimonio. Psicológicamente hablando, la gente, pues, está mal, este, sí necesita atención psicológica, primeros auxilios, este, gente que venga y les ayude, ¿verdad?, a, a lo que es, este, retirar escombros, porque mucha gente tiene mucho miedo, mucho miedo de, de entrar nuevamente a su, a su, a lo que quedó, ¿verdad?, de, de su, de su vivienda y para eso ellos nos buscan, ellos nos miran y para ellos es una solución inmediata, es un alivio, entonces, este, ellos necesitan mucha atención ahorita, este, somos gente muy humilde, este, y pues, para eso estamos aquí, este, a, la réplica sigue, este, ya ha temblado dos, tres veces algo fuerte, y ellos entran en psicosis, entonces, nos ha tocado ya estar aquí, ya hemos vivido eso y. ¿Cómo es realizar, Juanita, las labores, cómo es realizar las labores de rescate, sufriendo también, pues, las réplicas de este sismo? Mire, este, las labores, nosotros estamos en, en el interior, en el, lo que es dentro, del corazón de donde, fue el desastre, donde fue dañado las casas en su totalidad, este, y en ese momento nos ha tocado, de hecho, estar dentro de una estructura que está a punto de colapsar, este, y nos ha, nos ha tocado estar dentro cuando tiembla, y créanme que es algo muy, muy desesperante, este, pero uno tiene que guardar la calma. ¿Por qué lo haces, Juanita? Por, por vocación, por ayudar, porque se siente, se siente uno triste al ver tanta gente dañada y gente tan humilde, gente que está esperando que uno la auxilie, gente que no ha recibido la ayuda suficiente, eso es lo que a mí me, 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 me llega, me atrae a esto. ¿Cuántos días más estará por allá, Juanita? Ahorita, este, bueno, como le digo, aquí la gente sigue, sigue necesitando ayuda, estoy acompañada de 10 elementos del Grupo Topos Noreste, que son compañeros de Acuña, de Mientre Rey, de una servidora de Estudio Coaguna, este, y pues, yo creo que aproximadamente unos, no sé, dos días más, y es que bien nos va, este, si no, si todo sigue normal, este, pronto, pronto estaremos por allá. Muy bien, pues, cuídese mucho y a nombre de toda la gente aquí en la ciudad de Piedras Negras, muchas felicidades por su labor, le esperamos de vuelta. Muchas gracias, muchas gracias y un saludo a todos por allá. Gracias, que descanse. Gracias, gracias. Buenas noches, ahí está Juanita Hernández, quien es miembro del Heroico Cuerpo de Bomberos de Piedras Negras y también de Los Topos en México, en esta región noreste. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más. En México, lo bueno cuenta, nos hemos convertido en una potencia agroalimentaria. Somos el duodécimo productor de alimentos en el mundo y recibimos más divisas por los alimentos que exportamos que por el petróleo, el turismo o las remesas. Estamos exportando a varios países árabes la categoría halal, que hay un potencial para más de mil millones de clientes por todo el mundo. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. ¡Ay, qué pasó! ¡Súper Channel 12! ¡Ay, la, 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 super chan... ¡Ay, ay, a ver, a ver, a ver! ¡Cómo que aventurero, hombre! ¡Súper Channel! ¡Veo yo! ¡Súper Channel 12, comparito! El canal de las noticias es el canal que todos vemos. Si buscas materiales para la educación, LIPRO tiene la solución. Contamos con material didáctico, decorativo, listas escolares, libros en general. Atendemos escuelas con programas de gobierno. Atención especial a maestros, mayoreo y menudeo. Somos distribuidores líderes de editoriales nacionales y extranjeras. Visítanos en Lázaro Cárdenas 2600 Colonia Central. LIPRO. Librería. Papelería. Material didáctico. Llegamos para quedarnos. ¡Guane, sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. ¡Guane Campus Piedras Negras! Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Guane, sí me gusta! Porque en ABA Juntos Hacemos Más, la Presidencia Municipal te invita a que aproveches la eliminación de recargos en adeudos de años anteriores de tu impuesto predial durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Acude a las cajas de tesorería en Cabecera Municipal o en la Delegación Beca Ranza de 9 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. Aprovecha y ponte al corriente en el pago de tu impuesto predial. En ABA Juntos Hacemos Más. Administración Municipal 2014-2017. ¡Suscríbete! 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 minutos, vamos con más información, le comento que está todo ya listo para que el próximo jueves se instalen los 32 puestos de comida de las cocinas regionales para las fiestas del 16 de septiembre. La coordinadora de turismo municipal Amanda Elena Terry Mondragón indicó que todo está listo para que a partir de este jueves, los 32 puestos de comida que participarán en el Festival de Cocinas Regionales comiencen a instalarse en el lugar que les fue asignado y estén listos para poder funcionar el día de la inauguración. Mencionó que una vez instalados, todos los puestos serán verificados por personal de protección civil para constatar que estén operando con las medidas de seguridad necesarias y con ello evitar un accidente. Serán cuatro días en los que dichos puestos estarán ofreciendo comida típica del Estado al que representan. El día de mañana a 13 se empieza la instalación, se va a entregar el mobiliario por parte de la empresa embotelladora del norte y el día 14 el de inauguración oficial por parte del alcalde, el licenciado Fernando Purón Johnston a las 7 de la noche se va a tener el corte de listón e invitar a toda la gente que a partir del 14 al 17 disfruten de lo que son los puestos de cocina regional que van a estar igualmente instalados en todo lo que es la macroplaza número 1 por la calle Puebla. Finalmente fueron los 32 que en un principio mostraron interés. Así es, son 32, estamos limitados a 32 lugares que van a representar cada uno de los estados de la República Mexicana y ellos van a tener la obligación de la preparación de los platillos y que ya es tradición que mucha gente acude en estos días precisamente también con la presentación de los diferentes artistas que van a estarse en la explanada de la presidencia dando su concierto. Entonces esperemos que sea un año este cierre de administración con bastante gente que sea mucha la que disfrute tanto de los puestos como de los conciertos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada. Ocho ya con 21 minutos vamos con más noticias. Luis Alfonso López fue detenido luego de que golpeó a su esposa Blanca y Dalia Aguilar con un barrote. Los hechos se registraron en la colonia Gobernadores y las autoridades informan que los casos de violencia familiar van a la alza. Después del arresto de Luis Alonso López que golpeó con un barrote a su esposa Blanca y Dalia Aguilar de 27 años en la colonia Gobernadores el número de detenidos por violencia familiar ha ido en aumento. Lo anterior fue informado por el coordinador de Ministerios Públicos Santiago Jesús Espinoza Guía. Sí, últimamente hemos tenido trabajo en el contexto de recibir denuncias por violencia familiar y se ha difundido a través de aquí del Departamento de Atención a Víctimas las campañas respectivas en cuanto a tomar conciencia sobre lo que es los delitos de perspectiva de género sobre grupos vulnerables en este caso las mujeres concretamente sometidas lo que comúnmente se hace en este tipo de denuncias es que se les recibe la misma se les canaliza la atención a víctima y se le pide atención a víctima y un análisis de riesgo y sobre ese análisis de riesgo ya se emite una medida de protección si el caso lo amerita esa medida de protección va encaminada para que si hay un riesgo eminente de más de lesiones sobre esa persona pues se le brinde la protección por parte tanto de esta policía de esta corporación policíaca de la Policía Investigadora como también Seguridad Pública Municipal Con imágenes de Gerardo Sánchez para Super Channel 12 Armando Valdez 823 vamos a la línea telefónica con Armando Valdez adelante Armando buenas noches Buenas noches Dariela buenas noches audiencia de Super Channel 12 Dariela audiencia el día de hoy por la tarde cerca de las 6 de la tarde se registró una movilización policíaca en el Boulevard Centenario lo que hizo en el Boulevard Don Cristiano Carranza después de que reportaran que una persona había aparentemente perdido la vida la persona se encontraba tirada en lo que es en el a un costado del alibramiento Boulevard Carranza en un lado de la bicicleta en un principio se pensaba que había sido arrollado sin embargo que confirmó que esta persona había perdido la vida por causas naturales hasta el momento se mantiene como desconocido de acuerdo al informe de la Policía Investigadora del Estado también el día de hoy por la tarde una persona que fue víctima de un robo en su domicilio ubicado en la calle 16 de septiembre en la Colonia Tierra de Esperanza donde se robaron pues algunos objetos aunque también dejaron abandonada una laptop y una pantalla en ese domicilio la afectada María Genoveva García de 66 años propietaria del domicilio reportó estos hechos a la Policía Prevención Municipal a efecto de que tomaran conocimiento de lo mismo así mismo de la Policía Investigadora del Estado en otra información también la Policía y elementos bomberos acudieron a un domicilio ubicado en la Colonia Tierra de Esperanza concretamente una capilla donde se reportaba que supuestamente estaba incendiando sin embargo al llegar al lugar de eliminado capilla Cristóbal Cerrito se confirmó que solamente se trataba de un incendio al patio del mismo no se reportaron daños a la capilla de acuerdo a la información que se dio a conocer por parte de los elementos de bomberos que acudieron al lugar a tomar conocimiento de estos hechos Dariela pues esta es la información policíaca más importante generada hasta estos momentos Muy bien Armando muchísimas gracias por el reporte buenas noches buenas noches gracias ahí está la información y continuamos con más información policíaca y es que continúan los robos y los intentos de asalto en la ciudad dos intentos de asalto uno en la colonia Bravo y otro una mujer y un asalto a persona en la colonia Real del Norte se presentaron ante las autoridades policíacas durante la noche del lunes Santiago Jesús Espinoza Guía coordinador de ministerios públicos indicó que está en espera de recibir las denuncias correspondientes bueno la policía tuvo conocimiento de un reporte de asalto en el cual se intentó ubicar a la afectada la cual andaba con un hijo verdad no se ubicó a la afectada en el lugar donde supuestamente reportaron el mismo y el hijo si estaba ahí refirió al hijo que posteriormente cuando llegara su madre le exhortaría para que presentara la denuncia correspondiente bueno uno de la colonia Bravo también hubo un intento de asalto pero hasta el momento no se ha venido a presentar la denuncia correspondiente tampoco tampoco esperamos nada más documentar las llamadas y sobre esas llamadas como son delitos de oficio levantar por lo menos ahí la referencia de los protagonistas o afectados y sobre eso exhortarlos para que vengan y pongan su denuncia para Superchannel 12 Armando Valdés continuamos con más información y le comento que la procuraduría está exhortando a la población a no caer en extorsiones telefónicas como la del caso de este joven que depositó 5 mil pesos hasta el momento solamente se ha presentado un caso de extorsión telefónica de la cual una joven depositó 5 mil pesos en un banco por lo que la Procuraduría General de Justicia exhortó a no caer en este tipo de fraudes de acuerdo que señaló Santiago de Jesús Espinoza guía son esporádicas el fin de semana hubo un antecedente se logró concretar una entrega sin embargo la identidad o la recepción la identidad más que nada de la persona partícipe pues si está en investigación pues se les ha exhortado vía difusión a través de estos medios de verdad que tengan las mismas precauciones que por lo general las llamadas que reciben son de fuera de esta ciudad y comúnmente se hacen de penales aledaños a entidades federativas cercanas hago la mención por ejemplo aquí de Tamaulipas hay antecedentes de que se reciben llamadas con las de allá de Tampico pues que tengan la sensación que preguntan a los familiares si se encuentran bien verdad para que no vayan a incurrir en esa entrega indebida de sus recursos para Super Channel 12 Armando Valdés 8.27 minutos y Santiago de Jesús Espinosa coordinador del Ministerio Público dijo que no se ha denunciado por parte de ninguna persona en la ciudad la presunta clonación de tarjetas de débito en la ciudad dijo que no existe ninguna banda de clonadores El coordinador de Ministerios Públicos Santiago de Jesús Espinosa seguía dio a conocer que no se han registrado casos de clonación de tarjetas debido a que no se han presentado denuncias formales como se han dado en otros estados del país La oficina de puntos integrales aquí de recepción de denuncias no tiene antecedentes al respecto no se han recibido denuncias pero estaremos pendientes sobre si se presenta algún caso en particular ¿Reportes? Tampoco tenemos denuncias al respecto ¿Qué es lo que recomendaciones a la ciudadanía? Pues que tengan las debidas precauciones en cuanto a visitar las instituciones bancarias y pedir medidas de seguridad al respecto sobre todo suscribirse a los programas de otorgamiento de tokens por parte de las instituciones de crédito para que les den una clave y sobre esa clave manejar con más seguridad sus tarjetas respectivas para Superchannel 12 Armando Valdés Bueno y en más información le comento que Prospera está haciendo una convocatoria a todos los beneficiarios del programa PAL sin hambre preste atención a la siguiente información porque es necesario hacer un cambio a Prospera monetario el evento tendrá lugar próximamente en el auditorio Santiago B. González encargados del programa Prospera están convocando a beneficiarios del PAL sin hambre a que acudan con papelería mañana en el Santiago B. González a hacer el cambio de Prospera monetario se les estará atendiendo módulos para recepción de papelería este miércoles y jueves ya que son cerca de 2.000 familias las que se reciben según lo manifestó Ana María Treviño Cervantes se está convocando de parte de Prospera el día de mañana van a tener mesas de atención en el Santiago B. González a todos los beneficiarios del esquema de PAL sin hambre es necesario que ellos acudan por letra mañana sería de la A a la L y el jueves sería de la M en adelante a la Z para que acudan a llevar su papelería para cierta fase del mismo programa que les está solicitando las mesas de atención están en el Santiago B. González a partir de las 9 de la mañana y los beneficiarios tienen que llevar copia de su de su INE comprobante de domicilio y acta de nacimiento y CUR de cada uno de los integrantes hay que destacar que es solamente para los que tienen prospera modalidad PAL sin hambre los que tienen transferencias monetarias a ellos no se les está requiriendo nada es solamente para los beneficiarios de esta modalidad ¿es un gran número? Sí, son cerca de dos mil familias las que se están convocando y pues es importante que acudan se estarán atendiendo a partir de las 9 va a llevar un orden como van llegando van a entregar solamente su papelería y es todo lo que lo que van a hacer con imágenes de Tomás Escareño por el Channel 12 Hilda Aguilar ya las 8 con 30 minutos hacemos una breve pausa y ya volvemos con mucho más La Suprema Corte amplía su presencia en el mundo de Internet y las redes sociales para estar más cerca de ti con información oportuna y veraz Entérate al momento de lo que publicamos en Facebook y Twitter Descarga nuestros podcast y programas de radio Suscríbete a nuestro boletín electrónico y recibe mensualmente información relevante de la Corte Sigue las transmisiones en vivo del canal judicial por Internet Suprema Corte de Justicia de la Nación Salvaguarda de tus derechos El gas más seguro es el gas natural Conagas te recomienda Si percibes un olor a gas abre la puerta y ventanas No acciones interruptores eléctricos y en caso de persistir contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas En septiembre Mes de la patria Vive nuestra mexicanidad Vive piedras negras El viernes 15 frente a la explanada de la presidencia municipal Acompáñenos a dar el grito de independencia y disfruta de los fuegos artificiales En la parte artística estará presentándose a partir de las 8.30 de la noche El ballet folclórico a pango A las 9 de la noche El Bebeto Y a las 11.15 de la noche Los Cardenales de Nuevo León Fiestas Patrias 2017 Vive nuestra mexicanidad en piedras negras La frontera fuerte de México ¡Sí, señor! Para gasolineras En Gasco Todos me preguntan dónde cargo gasolina Porque si me rinde me alcanza En Gasco El mejor servicio y atención aquí se brinda Donde se genera confianza En Gasco Para gasolina Para gasolina Donde se genera confianza Ven a Gasco Donde se genera confianza En Gasco Entonces, ¿qué? ¿Te vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos políticos mediocres y corruptos Sí, esos sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas? ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos De una vez te digo Que yo no Pásate a la izquierda Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado 8 con 34 minutos Vamos con más noticias Le comento que el alcalde Fernando Purón informó que el municipio ahorró casi un millón de pesos con la empresa recolectora de basura Frontera Limpia Destacó que era algo que buscaban negociar negociar perdón con el anterior concesionario Entre 700 mil y un millón 100 mil pesos logró ahorrar el municipio en facturación durante el mes de agosto por el servicio de recolección de basura confirmó el presidente municipal de Piedras Negras Fernando Purón Johnston explicó que la cantidad de ahorro varía si se compara con la factura más baja que se tuvo con promotor ambiental en el año que fue de poco más de 2.3 millones de pesos o bien la más alta que superó los 2.7 millones destacó que era algo que en su momento se buscó negociar con el anterior concesionario sin embargo nunca hubo la disponibilidad para ello contrario a la oferta que planteó Frontera Limpia la licitación en el peor de los casos pudiéramos tener ahorros de 300 mil pesos mensuales que representarían alrededor de 3 millones de ahorro al año en el servicio de recolección de basura bueno nada más en el primer mes ya tuvimos entre 700 y 1 millón 100 mil pesos de ahorros depende con cual factura de pasa nos la comparemos y ahí están las facturas las he subido a mis cuentas de redes sociales ahí están disponibles las pueden ustedes analizar las fechas y los montos y los importes de este servicio entonces mejoramos el servicio con la nueva concesión camiones nuevos con la nueva concesión más eficiencia en el servicio a la ciudadanía con la nueva concesión y ahorros importantes para la ciudad que eso le genera pues beneficio a toda la comunidad con lo que nos estemos ahorrando Fron Johnson también resaltó que además del ahorro se cuenta con 8 unidades su último modelo para la recolección de basura más otros 6 nuevos camiones que llegarán a la ciudad en los próximos días puntualizó que eso representa una gran diferencia en comparación con PASA que brindaba el servicio con solo 9 camiones y cuyos modelos tenían una antigüedad de más de 10 años desde esta semana ya estamos dando el servicio con la nueva empresa concesionaria en la recolección de basura domiciliaria con camiones modelo 2018 no con camiones no con camiones 2001 2003 2004 que eran los que se venía dando el servicio por parte de la empresa PASA entonces esto significativamente generará un mejor servicio porque las unidades que son la esencia una de las partes más esencial de la recolección domiciliaria en cuanto a los horarios las rutas preestablecidas y la coordinación que tiene que ver con los vecinos para que se pueda recoger la basura en los días y en los horarios previamente establecidos para Super Channel 12 Armando López Capetillo 8.37 vamos al sector Colinas con Ricardo bueno esta noche ya está listo con su reporte adelante Ricardo Dariela que tal muy buenas noches como bien lo señalas estamos aquí en la colonia Colinas estamos atendiendo esta denuncia que nos llega este reporte al respecto de varios aspectos que se están presentando en este punto donde estoy aquí posicionado justamente donde empieza la escuela secundaria 38 donde bueno pues estamos aquí en una de las pocas farolas que hay y nos señala la ciudadanía pues la falta de alumbrado público se presentan las imágenes a los diferentes puntos que hay en esta calle donde bueno pues se alcanza a percibir que realmente pues hace falta un poco de mayor luminarias además de bueno pues la los terrenos baldíos que se siguen presentando aquí bueno pues no se alcanza a ver muy bien pero aquí hay uno de estos terrenos baldíos que bueno pues siguen ocasionando este tipo de problemas de proliferación de animales de basura que la gente tira en este punto además de bueno las condiciones de la calle así que bueno pues estamos atendiendo esta denuncia Dariela aquí donde nos están reportando pues principalmente la falta de luminarias en este punto donde me encuentro así es Ricardo mencionarle a la gente que esta este enlace no sé si puedes volver a cuadro para poder este verte nuevamente este enlace es a causa de un mensaje que nos enviaron ayer y que nos comentaban que hay un lote baldío cerca de la secundaria número 38 que hace falta pavimentación que hace falta alumbrado que hace falta vigilancia también entre algunas otras cosas desafortunadamente luego la gente no quiere salir para pues que ellos mismos nos platiquen como es la experiencia ahí en sus sectores pero estamos atendiendo sus denuncias como cada noche gracias Ricardo muy buenas noches gracias buenas noches vamos con más noticias comentarle que en la ciudad de Eagle Pass advierten a los propietarios de autos abandonados aquellos que los tienen como luego decimos jonqueados ya desde hace mucho tiempo en alguna vialidad el sheriff va a iniciar con un operativo para retirarlos el departamento del sheriff inició un operativo en los cuatro precintos para que propietarios de autos abandonados los retiren de la vía pública pues oficiales estarán colocando calcomanía de advertencia que deberán ser atendidas en un lapso no mayor a tres días caso contrario las unidades serán remolcadas a un área donde para recuperarlas hay que cubrir los gastos generados la gente se queja y este también este pues como por ejemplo hoy ayer anoche estaban cinco carros que tenían mucho tiempo estacionados en un área de chula vista y este cobrimos las placas uno de ellos tenía placas que no estaban correctas ahora les cambiaron después se les decía a otro carro o este pusimos es lo que estamos haciendo poniendo esos tonos en unas etiquetas rojas que les ponemos en el carro se les da tres días para que muevan esos carros mueven desde ahí si no se le habla a la grúa la grúa los levante se los lleva depende de la grúa que es hay cinco agencias y luego la grúa les cobra a los dueños de los carros por cantidad de unos ochenta no se cuantos dólares por estirar el carro y luego por cada día cobran como cuarenta dólares veinte o cuarenta dólares al día por tener el corralón así es que lo que estamos haciendo vamos a andar patrullando si vemos un carro que tiene mucho tiempo estacionado en una parte una etiqueta si acaso está un carro descompuesto que está estacionado ahí mucho tiempo también no deben de estar en las calles que los pongan en su driveway o que lo muevan eso estamos haciendo vigilando que no dejen carros mucho tiempo descompuestos o carros que van para México en una vecindad que son privadas si no lo mueven en el tercer día ya se recoge y lo que digo privada las calles son públicas pero no no es porque son públicas se puede quedar un carro mucho tiempo ahí estacionado se tiene que mover para Super Channel 12 Elia Saribarra y bueno en más información le comento que los elementos del doceavo regimiento van a encabezar la ceremonia de aniversario de la gesta de los niños de Chapultepec Elementos del ejército mexicano pertenecientes al 12º regimiento de caballería motorizado encabezarán la guardia de honor y ceremonia protocolaria para el 107 aniversario de la gesta heroica de los niños de Chapultepec Ricardo Trevilla Trejo comandante de la guarnición militar supervisó este martes el ensayo general de los soldados que tomarán parte en el evento destacando que para el ejército es una fecha muy importante estableció que de igual forma para la sociedad en general los niños héroes de Chapultepec deben ser vistos como un ejemplo de amor a la patria por lo que es necesario preservar su memoria y reconocer su valentía y eso es muy importante recordar ese gran sacrificio que hicieron nuestros niños héroes que debe ser o constituirse en un ejemplo para toda la población en general para toda la sociedad ¿Qué representa para el ejército mexicano la historia de los niños héroes? Representa mucho es mucho muy importante porque ellos provienen al igual que los generales los jefes y oficiales de arma provienen de un plantel de mucha historia de mucho honor el heroico colegio militar ¿Qué tipo de ceremonia es la que podrá apreciar mañana la gente? El día de mañana es de conformidad a nuestro ceremonial militar se llevarán a cabo un protocolo preestablecido por supuesto en el que se harán los honores a la bandera se dirán algunas palabras alusivas al evento se pasará la lista de honor mucho muy tradicional sobre todo en nuestro heroico colegio militar allá se realiza todos los jueves se hace una lista de honor en donde se pasa lista de presentes a los niños héroes llevar a cabo una salva de fusilería Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Mi compañero Ángel Robles platicó con el administrador del Puente Internacional número 2 Miguel Ángel Estrada quien le confirmó que no habrá alza en la tarifa de peaje Aunque el Puente Internacional 1 aumentó su tarifa en el cruce de vehículos hacia los estados Unidos hace ya algunos meses el Fideicomiso y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no dieron luz verde para que el Puente 2 hiciera lo mismo por lo que se estima que dicho aumento se podría dar hasta el próximo año Así lo declaró el administrador del Cruce Internacional Miguel Ángel Estrada Mejía quien dijo que desde principios de año hasta la fecha el precio del cruce sigue siendo de 26 pesos por vehículo particular y se estima que así se quede lo que resta del 2017 agregó que un factor que ha favorecido para no aumentar la tarifa es la estabilidad que sigue mostrando el peso frente al dólar Es correcto nosotros nos mantenemos el Fideicomiso no ha considerado hacer algún aumento y pues ha tratado de apoyar a la economía de la región entonces pues nos vamos a mantener así hasta fin de año y ya después se analizará si es conveniente hacer un pequeño incremento pero hasta el momento no ha habido nada ¿Quiénes determinan si se da uno? Es el Fideicomiso conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ¿Y cuántos actualmente el cruce? ¿El cruce? ¿El costo? Ah, de 26 pesos seguimos ahí en 26 pesos si se acuerda entrando el año nada más movimos la cotización pero el precio sigue siendo 26 pesos con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 8.45 es momento de hacer una pausa y ya volvemos con más en Telezócalo Nocturno en México lo bueno cuenta somos el país que todos quieren visitar en cuatro años los visitantes extranjeros aumentaron de 23 a 35 millones somos el octavo país más visitado en el mundo y hoy el turismo genera uno de cada seis empleos creo que el turismo nos ha cambiado la vida a todos los que vivimos aquí gracias a esto pues definitivamente la calidad de vida ha mejorado en México queremos que lo bueno siga contando Gobierno de la República Aeropuerto Internacional de Del Río, Texas si buscas materiales para la educación Lipro tiene la solución contamos con material didáctico decorativo listas escolares libros en general atendemos escuelas con programas de gobierno atención especial a maestros mayoreo y menudeo somos distribuidores líderes de editoriales nacionales y extranjeras visítanos en Lázaro Cárdenas 2600 Colonia Central Lipro librería papelería material didáctico llegamos para quedarnos el servicio y la atención más que un compromiso es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras cómodas habitaciones ideal para su estancia acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos ya sea por placer o negocios somos la mejor opción ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales además del servicio de banquetes te esperamos solo por este mes paquetes desde 1950 dólares pregunta detalles al 830-773-7239 siempre a tu lado y siempre en ese gran momento esperando lo que Dios te regaló maternidad maternidad la piedad bien continuamos con más información y tenemos invitados con nosotros esta noche que nos tienen información para la gente que le gusta disfrutar de las fiestas mexicanas como están buenas noches hola muy buenas noches gracias gracias por la invitación la maestra Beatriz mucho gusto maísteros y José Alfredo Solís también nos acompañan háblenos de qué de qué evento se trata sí pues este año regresamos el año pasado por motivos personales no tuvimos lo que es el sentimiento ranchero y retomamos este año septiembre música mexicana un espectáculo muy mexicano donde tenemos como invitados a José Alfredo a José Alfredo Solís y al ballet folclórico a pango muy bien cuándo va a ser y dónde bueno a ver mi hijo va a ser en el teatro del seguro social y el 22 de septiembre a las 8 de la noche espero y nos puedan acompañar están todos invitados la entrada es gratis completamente libre es un espectáculo que ya llevemos aproximadamente este es el sexto sentimiento ranchero el sexto año gracias al apoyo de pues de los señores Juaristi que nos apoyan lo hacemos en coordinación con ellos y hemos estado haciéndolo durante durante ya seis años y este y pues vamos para adelante vamos para adelante y por eso estamos haciendo también ya esta invitación a nuestra gente ay mira qué bonito qué bonito se ve sentimiento ranchero 22 de septiembre teatro del seguro social llevamos llevamos como te digo ya casi los seis años es una idea que me nació a mí de que dije pues yo quiero llevar un espectáculo mexicano a mi gente a mi gente de piedras negras a mi comunidad este tantas cosas que tenemos de tradición de cultura y seguir fomentando la música mexicana sobre todo sobre todo y más en estas fechas en este mes que es tan tan este tan bonito tan mexicano claro que mexicanos siempre somos mexicanos siempre somos toda la vida este pero pero más más se enfatiza más en este en este mes patrio como quien dice vengan con nosotros a sentimiento ranchero vamos a despedir el mes con sentimiento ranchero nos recuerdas la fecha y la hora por favor el lugar bueno va a ser en el teatro de seguro social a las 8 de la noche el 22 de septiembre perfecto pues ahí está la invitación para toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la radio en esta noche para quienes gusten asistir al próximo 22 de septiembre les agradecemos muchísimo gracias gracias nosotros vamos con más información más noticias esta noche y pues una pareja de migrantes denunciaron que en la casa frontera digna no les permitieron entrar no les dieron alojamiento y no tenían donde dormir esto fue lo que dice esto es lo que dice frontera digna sobre este tema la casa del migrante frontera digna en ningún momento se negó a recibir a la pareja salvadoreña conformada por Ana Marcela Ayala Hernández quien se encuentra embarazada y a Nilsson Amilcar Ayala aseguró la encargada de la institución identificada por cuestiones de seguridad solo como Elizabeth la mujer explicó que fue el domingo cuando la pareja de centroamericanos llegó al albergue por lo que en el momento de pasarlo se le le dio el protocolo como se hace con todos los migrantes lo que incluye tomarle una fotografía y hacerle una entrevista la encargada de la casa del migrante indicó que en el caso de las embarazadas una vez aceptadas se les pide que al siguiente día se hagan una revisión en un hospital sobre todo para cuidar su salud y para evitar problemas a la institución en el caso de una persona embarazada pues por seguridad de la casa y por la seguridad de la misma migrante necesitamos saber cuánto tiempo o en qué condiciones viene o cómo está su estado de embarazo a la persona que vino el domingo que eran del salvador la pareja no se les negó la asistencia se les dijo el protocolo y ellos se molestaron porque pensaron que eran demasiadas preguntas y se fueron molestos esa fue la razón vinieron más tarde pero ya con una actitud de denunciarnos y decir que iban a hablar con diferentes personas para decirles que los habíamos rechazado en realidad ella no es la primera mujer embarazada que recibimos en la casa aquí tenemos ahorita familias completas y pues aquí están tranquilas con la seguridad de que pues si una persona viene enferma o pone en riesgo la seguridad de la casa pues nosotros tenemos que cuidar el interior de la casa esa es nuestra responsabilidad y es el mismo reglamento protocolo que se aplica a todos los migrantes exacto a todos repatriados gente mexicana con imagen y edición de Tomás Casas para Superchannel 12 Edmundo Garzalara a las 8 con 53 pues ahí está la versión de la encargada de este albergue frontera digna o la casa del migrante que está ubicada sobre la calle Anáhuac pero ¿qué dicen los migrantes? ¿qué fue lo que pasó? ¿si fue el domingo que asistieron o fue el sábado los atendió esta persona o los atendió alguien más? le doy las dos partes y juzgue usted este en decir verdad nosotros no llegamos el día domingo llegamos el día sábado llegamos a la casa del inmigrante a buscar un apoyo ¿verdad? queríamos dormir y algo y la muchacha que salió hablando no era ella nosotros ahí en el video ustedes pueden ver que hay una cámara y si ¿por qué no piden un video de la cámara? ahí tienen que tener todo grabado y si no aparecemos ahí es porque algo están ocultando y algo está sucediendo en esa casa del inmigrante pues y la verdad fuimos a nosotros llegamos el sábado y no nos dieron alojamiento ahí dijeron de que no de que porque querían unos exámenes médicos de Marcela pero el hecho es de que nosotros no teníamos dinero ¿verdad? y por eso es que íbamos a la casa del inmigrante a buscar cómo podíamos hacer para dormir entonces el muchacho nos dijo de que no que querían los exámenes médicos y si no pues que no que no podíamos y que yo le dije que cómo podía hacer para poderlos hacerme los exámenes médicos y él me dijo que ese era mi problema y le dije entonces no nos vas a poder dar donde dormir y él dijo de que claramente dijo de que no entonces ahí tenemos un testigo y también está la cámara de la casa del inmigrante porque está enfrente de la puerta de la casa del inmigrante de la cámara y también tenemos una una muchacha que es testiga que ella fue quien nos mandó para el zócalo y pues ahí fuimos y gracias a Dios ahí un muchacho muy buena gente pues ahí está la versión de los inmigrantes salvadoreños que aseguran que no se les permitió entrar se sintieron en algún momento más adelante del video que habla la mujer que se encuentra embarazada menciona que se sintieron discriminados que en México se trate a los migrantes como luego trata dicen el presidente de Estados Unidos a los mexicanos de aquel lado la casa del migrante dice que no es así pero ellos aseguran que sí y hay algunos videos que tenemos también en nuestro poder de este testigo que se encontraba en el lugar vaya que los grabó en el momento en el que pues no le cerraron la puerta y no los dejaron entrar bajo ninguna circunstancia pues ahí está juzgue usted lo que está sucediendo mientras el encargado como comentaba mi compañero Edmundo Garza el encargado el padre Fernando me parece pues ni sus luces por el albergue por la casa del migrante al parecer pues no hay interés de atender a los migrantes que realmente lo necesitan vamos ahora con Vivian y el pronóstico del tiempo Mikare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo gracias Dariela así es tenemos ya lista la actualización del pronóstico del tiempo 31 grados la temperatura actual en la región de Piedras Negras y Golpas durante el día de mañana la temperatura máxima en la región sur central de Texas y el norte de Coahuila oscilará entre los 36 y los 40 grados en el pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Golpas durante esta noche madrugada esperamos una temperatura mínima alrededor de los 20 grados mayormente despejado las condiciones de cielo durante esta noche para el día de mañana miércoles esperamos una temperatura máxima alrededor de los 40 grados para el día jueves no es la excepción la temperatura máxima también alrededor de los 41 durante estos dos días la temperatura mínima entre los 23 y los 24 grados para el próximo fin de semana los días viernes sábado y domingo esperamos una temperatura máxima alrededor de los 36 y 38 grados la mínima se mantiene alrededor de los 25 y durante la siguiente semana la temperatura máxima para los días lunes y martes se espera entre los 36 y los 39 grados y la temperatura mínima se mantiene alrededor de los 25 grados hasta el momento no existe probabilidad de lluvia para la región de Piedras Negras y Golpas durante los siguientes siete días estaremos revisando cualquier cambio que pueda suscitarse para mantenerlo usted bien informado pues recuerde nosotros Super Channel 12 somos la autoridad en el tiempo muy buenas noches Micare presentó el pronóstico del tiempo muy bien hasta aquí con la información gracias por habernos acompañado el día de hoy le invito a que mañana mitad de semana ya inicie su día bien informado en punto de las 6 de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia Enel Pérez además a la 1 de la tarde le esperan Francisco Liñán y Nidia Díaz y a las 8 de la noche usted y yo tenemos una cita no se le olvide mañana nos vemos si Dios quiere buenas noches Música Música Gracias por ver el video.